Hola amigos, aquí estamos aquí arreglando las flores de mi esposa que le regale si ustedes son romanticones como yo y les gusta darle flores o rosas a sus esposas o novias ahí les voy un consejito primero tienen que quitarle las las como se llaman estas hojas primero, es el tallo así, también tienen que cortarlas ya estaban largos así ya se las cortan, tienes que cortarlas y no se te secan de volada ya tengo todas las que le corte aquí tienen que ponerle también la que viene aquí, es para que no se secan rápido no les ponen este polvito que viene con las rosas acuérdense que tienen que quitarle todas las hojas que tengan aquí en el tallo que es puro tallo y también cortarlas porque si no se las seca ya les dije nada el segundo paso que hay que hacer es que echarle montandío, si no en este caso como no tengo montandío le voy a poner electrolitos un poquito así tienen ya lo pegue ahí ven que bonita rosa le regale a mi esposa no es porque porque si me atojo regalarse no es nada en especial siempre en primavera le traigo flores cuando no es primavera le compro rosas siempre me gusta regalarle ya saben amigos si les gusta regalarle a sus novias a sus esposas yo les recomiendo esto para que les dueren más sus rosas no puede asustar las rosas tan bonitas que no encontré no es d